Y desde Fugan Music Entertainment Aquí está el ficherito del amor Para hacerte bailar y gozar A lo grande con lo mejor De la música nacional ecuatoriana Mentiras, traiciones, contras palabras de amor Mentiras, traiciones, contras palabras de amor Solo eran falsedades, mentirosas, traiciones Solo eran falsedades, mentirosas, traiciones Llega esta partecita, vamos a bailar La gente de Inga Pirca A ver siempre me juraste Tiene aguambras y conciencia Amor siempre me juraste Tiene aguambras y conciencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Y para que baile La gente de Nueva York España Y todo el continente ibérico Con el chicharito del amor Mentiras, traiciones, contras palabras de amor Mentiras, traiciones, contras palabras de amor Solo eran falsedades, mentirosas, traiciones Solo eran falsedades, mentirosas, traiciones Amar siempre me juraste Tiene aguambras y conciencia Amar siempre me juraste Tiene aguambras y conciencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Y para que bailen Todos mis hermanos Allí en el Ecuador Para Rafael Katherine Verónica Y Isabel Con mucho cariño para ustedes Mentiras, traiciones, contras palabras de amor Mentiras, traiciones, contras palabras de amor Solo eran falsedades, mentirosas, traiciones Solo eran falsedades, mentirosas, traiciones Amar siempre me juraste Tiene aguambras y conciencia Amar siempre me juraste Tiene aguambras y conciencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia ¿Y cómo baila mi pequeño Eric? Bailando bonito, bailando Eso Y para todos los medios de comunicación Radio, prensa y televisión Con mucho cariño Con el chicherito del amor Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.